Muy buenas noches, segmento deportivo en Noticiero 9, edición central. Vamos a hablar de este ranking que se conoció hoy respecto a los 100 mejores clubes del mundo con las divisiones inferiores mejor posicionadas de acuerdo a las últimas transferencias. Veamos, entre ellos también, veamos el top de los 10 equipos argentinos con mejores divisiones inferiores. Allí estamos viendo a través de una placa esto que fue confeccionado justamente y publicado en la jornada de ayer. El club con mejores inferiores por la cantidad de transferencias que hizo de futbolistas surgidos en las formativas es el Benfica de Portugal, segundo el Chelsea, el Barcelona de España en el tercer lugar, el Ajax, equipo holandés, aparece cuarto, el Manchester City quinto, el Paris Saint Germain sexto, pero busquemos al argentino mejor ubicado, River Play en el décimo segundo puesto, décimo segundo puesto River Play. Después, entre los equipos argentinos aparece en el puesto 26 Boca, en el puesto 38 de este top 100 Racing de Argentina. Después aparecen argentinos junior puesto 51, Newell's All Boys de Rosario en el 61, 63, puesto 63 Vélez, en el puesto 73 San Lorenzo, 87 Lanús, en el puesto 93 Rosario Central y Belgrano de Córdoba. Equipo del interior, así como Rosario Central y como Newell's, aparece en el puesto 97. Así que los 21 clubes con mejores inferiores del mundo, 21 clubes mejores inferiores del mundo, más los 10 top argentinos que están entre los 100 mejores, aparece River décimo segundo. Recordemos que esto tiene que ver con las estadísticas de las ventas en los últimos años de futbolistas surgidos en estas instituciones.